El delche Sitges está situado a 2 kilómetros de la playa de Sitges y ofrece vistas al club de Gol Terramar y al mar Mediterráneo. Las habitaciones tienen terraza privada y gozan de vistas fantásticas. Además, los huéspedes cuentan con servicio de habitaciones las 24 horas. El hotel alberga el spa del Cheguita, que cuenta con piscina cubierta, bañera de hidromasaje, sauna, fuente de hielo y baño de vapor. Este spa también ofrece terapias y tratamientos de belleza. El hotel dispone de gimnasio abierto las 24 horas, con servicio de entrenador personal disponible, por un suplemento. Las habitaciones son modernas y disponen de aire acondicionado, wifi gratuita, televisión de pantalla plana, caja fuerte para ordenador portátil, minibar, set de té y café y baño privado con secador de pelo, albornoces y artículos de aseo. El del Cheziches cuenta con tres restaurantes, tres bares y un salón de relajación que sirve desde vinos excelentes a la carta hasta comidas y aperitivos y cócteles junto a la piscina. Además, hay un restaurante boutique que prepara platos típicos de la zona. El establecimiento cuenta con un mostrador de información turística y ofrece servicio de recepción las 24 horas. En verano hay servicio gratuito de traslado a la playa. El establecimiento está situado a 3,5 kilómetros del centro de Chez y dispone de aparcamiento gratuito. La estación de tren comunica con el Aeropuerto Internacional de Barcelona en solo 25 minutos y con el centro de Barcelona en 50 minutos. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.